qué onda chicos y chicas aquí es mi hija y para su novio bien esta canción estamos en el noveno episodio de nuestra serie turbian 0.10 como ven acá está mi casa ya terminada que yo publico una foto por twitter la voy terminando hoy y vamos a bajar la distancia y terminando hoy aquí ya señale dónde era mi base con esta mi cofre y todo eso y hoy haremos 12 o hacer los hornos que ocupo con la fiesta la casa por dentro y este y lo que me gusta mucho es este tablón mágico de roble tablón de roble mágico y me deje craftear como ven pero cuánto vamos a ocupar o no está ya creció este es el suyo de la serie se llama rain la instrucción a ustedes que poco ese nombre no sé me gustó soy yo chido aunque yo comamos 4 nos faltan 5 1, 2, 3, 4, 5 ahí está vamos a empezar lo mismo con esto cuando estamos más, más, como se dice, piedra craftearemos 24 que ocupamos en el momento craftearemos estos y por aquí está la cama está por aquí estos troncos estos troncos no son los que podemos poner ya son los que quedaron bonitos perdón chicos, a ver, esto vamos a poner yo iré aquí no sé, no sé, no sé, no sé chicos es un lugar bonito para estos troncos de decoración vamos a ponerlo acá mmm hmm mmm oh bendita chicos, ese doble es un aldeano vamos a ponerla acá en la base aquí al puro medio dos ahí está luego él se buguió así lo dejaremos como ven ya nos quitamos full iron ya le hemos ganado a spa de hierro que no sé si ustedes vean su serie les dejaré su canal en la descripción para que vayan y se suscriban es un buen youtuber, buen amigo y me gusta dos serie que creo que la subirá mañana lo ayudo así bien feliz a ver donde está donde está donde está aquí está como un tronco y una pala un dos una pala que hace ahí adentro por eso les digo ya me acostumbré a craftear todo ahí a ver ahí está el tablón mágico agarramos esto esto y ya está aquí ahí está aquí lo pondremos vamos a escarbar va a ser 7 aquí llevamos 1 2 3 4 4 4 4 3 4 5 6 7 o sea aquí tengo que tapar todo esto no voy a echar para acá uno dos tres cuatro o así aunque si esta de acuerdo me va a estorbar y mucho un modo vamos a ver como le hago para subir para arriba esta cueva me estorba aquí vamos a ver que hago aquí espera de la cámara veré como la hago tal vez para el próximo episodio vean algunas que otras salas ya hechas ahí está y aquí hayamos donde está la casa no se va a salir el pollo se va a salir el pollo y fuck ahí está salve el pollo porque este pollo yo quiero de mascota que tanto me puedo llevar este cofre si me puedo llevar todo verdad ya no me cabría nada más no mejor no me vaya a este cofre a ver estamos haciendo de noche el stone cutler ya es donde vamos a poner va a estar aquí o no stone cutler en esta parte no me gustaría vamos a poner a hacer grafteo aquí el cofre vamos a guardar más cosas todo el resto que tengo a ver vamos a guardar esto esto vamos a guardar todo lo que es la tierra la piedra más piedra y más piedra ahorita está chicos ahorita les comento estaba grabando una serie no era una serie estaba grabando los juegos de el hambre y mejor no pensé dije no no voy a subir porque había muchos crasheos y eso ahí mejor dije no para que para que hayan puros crasheos no ahí decidí no hacerla mejor así la dejaremos y lo haré otra a ver vamos a agarrar una stone cutler que vamos a ocupar cuantos 1,2,3,6 6 stone cutler que ya tenemos uno lo pondremos ahí vamos a hacer más un gramo la piedra 1,2,3,4,5 a ver ahí está ahí está aunque no se para que pongo tantos stone cutlers y al final de cuentas voy a utilizar nada más uno pero por si acaso ahí está ya estamos todos nada más nos va a faltar rellenar todo lo que falta esos huecos de de hornos que va a ser 1,2,3,4,5,6 va a ser 12 hornos que voy a tener que utilizar y aquí estamos una bonita vista y aquí como ven hice esto y ya como se va a soludir pues por las lianas eso sí como coño hay una araña ahí ahí está la puedo provocar verdad la irán matar ¿por qué no? y ya les mostré la casa ahí está y no me agraje las cosas bien voy a dejar todo esto lo voy a dejar aquí lo voy a agarrar bloques y lo voy a hacer todo aquí y no me deja esto esto es lo último porque es lo más importante y si lo pierdo me no se veía lo que pueda hacer 9 diamantes obtenido en un episodio algo muy bueno vamos a dejar esto 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 bueno la herramienta no es porque la dejo pero bueno lo cierto el carbón también lo iba a dejar la herramienta me la llevo más minerales más minerales ahí está la cubeta ahora yo no la ocupo y vamos a poner todo esto como ven ahí tengo quitando toda esta arena al fin y acabo voy a quitar todo porque ocupo de hacer más cosas tengo pensado hacer más construcciones y ahora voy a ocupar mucha arena porque tengo que hacer bloques de arenística arenística cincelada arenística lisa y eso así que les voy a informar de eso de una vez guardamos esto guardamos esto esto la escalera y vamos a romper el otro cofre espero que pueda agarrar todo si tengo suerte voy a agarrar todo si no tengo ni modo ahí está agarré todo menos del cofre ahí está no hay un poco de arbolito todo que no crezca y ven ahí está se está trafasando el pasto por eso no sé si quitarlo me gusta como se ve eso de pasto este cofre lo ponemos aquí ahí vamos a poner todos los que son materiales, minerales y eso guardamos todo esto guardamos todo esto 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 todos los rábanos esto todo esto los 64 de arcilla el pedernal el hierro la pólvora las vallas y las vallas son un bloque para mí cuenta como si fuera un material no un material otra cosa cuenta para mí o no es un bloque completamente así que ahí lo noto todo esto tengo que hacer el pollo ah me ha asustado dije el pollo ya se me fue ya se me fue a ver a ver a ver tengo que estar aquí yo creo que hace mucho trabajo voy a agarrar esto voy a agarrar esto voy a hacer que sea un árbol gigante tengo ganas de que sea un árbol gigante cuando yo grabando 11 minutos no hay son nada por un momento o iremos a minear creo que minear sería algo más recomendable si vamos a minear a ver a ver aquí rompemos esto aquí está rompemos esto rompemos esto rompemos esto de esto de esto ahora vamos la arcilla y la ponemos aquí aquí tengo las antorchas ¿no? eh ya son torchas aquí las traigo llevaré esto me llevaré esto y se me lleva algo muy importante la madera veamos que chilo soy soy muy vendido pro acá vamos a esto lo volvemos aquí volvemos aquí ya voy a escarbar por abajo si empecemos que chulado hay está perdón si no ven chicos ya alumbraré con una antorcha esta se alumbramos y por aquí ya está alumbrado y tampoco me traje la comida no vamos a ver qué bueno está nuestro puente de tierra y aquí ha estado aquí es donde encontramos los primeros diamantes y como recuerda que hay bajo aislabas ah Ahh, no o vamos a checarlo no no, no medone para nada vamos 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 vamos! Technology of course, boss sin cuanto agradezco los libros de conoces ya que hay más redstone pero por el momento no quiero redstone más redstone hay que sacar el camino si y más redstone vamos a picar la redstone ahí esta pronto haré un pico de diamantes pero es que creo que voy a encontrar más diamantes cuando tengo muchos diamantes ya voy a empezar podría duplicar cosas pero sería un poquito tramposo y ya voy a tener un mes en youtube un mes en youtube no puedo creerlo ah por cierto en la siguiente semana estaré un poquito muy inactivo porque ya vienen los exámenes y tendré que estudiar y eso así que les voy comentando eso y ahorita un momento más tal vez subo a subo a blog counter tal vez no sé vamos a ver vamos a ver que subo más tarde pero quiero subir un video porque ayer no subí les voy comentando que ayer no subí porque estuve muy ocupado ayer tenía que ir acá tencido tenía que ser esto tenía que ser lo otro ahí se va a grabar ya es muy cansado y no tenía que hacerme grabar tenía que grabar pero no podía no sabía que grabar no se me oculté a nada aunque tenía que grabar la serie pero ahorita le están viendo ahí estamos picando eso ahora que haya florena si entonces vamos por acá por aquí ya puede ver no se ve florada uy lava vamos a la tierra ahí está con cuidado nos vamos las antorchas de la mano las antorchas las antorchas ahí está las antorchas más rexton que no es porque estoy agarrando tanto rexton no sirve para nada pero bueno rexton es rexton ahí está listo ahí está otro por aquí no hay nada ya y no un poquito más por aquí uy de suerte no había daba ahí si no el broncón que me hubiera llevado la cubeta no me la traje otro problema no me la vamos ahora hasta que haya florado si ya está florado por acá ya se pone un guano y nunca ha florado todavía un zombie que mando se murió ahí está lo que creo se encontró un mob spawner no encontró ni uno y es algo que interesa mucho a mi ahí está subimos por aquí esta cueva esta cueva ya me flore según yo a ver azul antorchita una nosotra aquí hay hierro porque tengo mucho hierro pero hasta aquí el hierro me sirve para algo ahí está ahí está aquí tenemos espada porque oigo zombies oro trexton como por aquí no ha explorado hasta la mano me da miedo así que mejor nos taparemos tapamos la tapamos así que la tapamos poquito granito listo iluminamos ahí está tenemos oro cuanto el reactor no sé cuándo vaya a actuar ya vamos a ver el noveno episodio todavía no todos los materiales para el reactor tal vez consiga el oro fuera de cámara ahí está porque el oro es uno de los materiales un poquito más difícil de obtener lo que queda para el oro de la bomba pero no hay un sombra Otro diamante chicos, diamantes Solo es uno que va Ay carajo Coño Uy, ya estuvo cerca Según ahí había una antorcha Subirá, ¿dónde es? Voy a aprovechar el dibujo No voy a saber por dónde es Otro diamante chicos, ya te vas a otro diamante Uy, este recto no pico Así lo voy a dejar No confío en el recto desde hace mucho tiempo No, no, no No está Ahí ¿Qué me deja? Ahí está, vamos por aquí Ahí está, por aquí, por aquí, por aquí Hasta lo logramos Y me da un poquito Aquí un mejor lequito al lado Hasta arriba, aquí hay Hay luz No, por aquí ya he pasado Gold Vamos por aquí Más hierro Y por aquí ya se acaba Para aplicar el hierro Listo Y vamos a subir por allá, por la cascada Más fácil de subir Más fácil de subir Más fácil de subir Y me da un poco de agua Vamos por ahí Y golfeo Y esa Y ahí Vamos por aquí esta piedra Y a ver este lado me puede servir para venir, rellenar cubetas, calentar, etc este lugar no lo recuerdo si ando por aqui mas porque hayan torchas por aca llevo 23 minutos creo que pues nada creo que esto seria todo, espero que les haya gustado ya saben que pueden dejar su like, su comentario, su favorito, si les haya gustado y suscribirse a mi canal y nos vemos hasta otra nos vemos chicos y chicas, se me cuidan para otro episodio haremos una casa del arbol gracias gracias gracias